¡Vamos a cantar! 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 Y un ser cabrón y un ser cabrón, corazón, yo tengo Y a tu barrio, con pachaya, corazón, yo tengo Y a tu barrio, con pachaya, corazón, yo tengo Y a tu barrio, con pachaya, corazón, yo tengo Bajo tan el brón, con pachaya, corazón, yo tengo Y un ser cabrón, corazón, yo tengo Y a tu barrio, con pachaya, corazón, yo tengo Y a tu barrio, con pachaya, corazón, yo tengo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!